Andalucía Andalucía, Murcia, Valencia y La Mancha y las tierras de Castilla, Extremadura Desde Galicia, Cantabria, Bascón, Barda y Navarra Aragón y Cataluña Tenemos las Islas Canarias y también las Baleares Tenemos las mejores playas con un clima inmejorable Tenemos la Torre del Oro y la Alhambra de Granada Tenemos con Madrid un tesoro que es la capital de España Tenemos corridas de toros y tenemos cabalgatas Tenemos desfiles de moros y cristianos que batallan Tenemos catedrales, Santiago, la Mezquita y la Girarda Tenemos la mejor medicina que es la alegría de España Por eso te quiero, tu artes y salero Le quito el sombrero por ser español Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo Y siempre te llevo en mi corazón Por eso te quiero, tu artes y salero Le quito el sombrero por ser español Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo Y siempre te llevo y en mi corazón Tenemos campos de olivares y la huerta murciana Tenemos los mejores vinos y la paella valenciana Con ese jamón de jabugo con un queso de la mancha Tenemos montes y ríos y tres mares que la bañan Viva la feria de abril y también semana santa Siete de julio, San Fermín, carnavales y la falla Viva la virgen de Rocío, el caballo y la guitarra Viva la madre que me ha parido porque me ha parido en España Por eso te quiero, tu artes y salero Me quito el sombrero por ser español Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo Y siempre te llevo y en mi corazón Por eso te quiero, tu artes y salero Me quito el sombrero por ser español Y tengo el orgullo de ser hijo tuyo Y siempre te llevo y en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!